Uno de los hombres que aparece en la grabación, Isméticos, compartió el video en redes sociales. Él también trató de impedir que la sombrilla fuera arrastrada por las fuertes ráfagas de viento, video, Isméticos, routers. En un mercado de Osmaniye, una ciudad ubicada al sur de Turquía, un vendedor sujetó una sombrilla para impedir que se la llevara el viento y salió volando en el intento. Shadik Kokadali se elevó casi 4 metros sobre al no soltar el paraguas, y el momento quedó registrado por las cámaras de seguridad del mercado. Las imágenes muestran como dos hombres que charlaban en una mesa se pusieron de pie y corrieron para sostener la sombrilla, a la que arrastraba el viento. Kokadali acudió a ayudarle si puso su pie sobre la base del paraguas para hacer contrapeso. Kokadali colocó su pie sobre la base de la sombrilla para hacer contrapeso y antes de que pudiera reaccionar la racha de aire huracanado levantó la sombrilla por los aires, foto, Isméticos. La ráfaga se vuelve huracanada en cuestión de segundos y levanta la sombrilla por los aires. Aunque los otros dos hombres se retiran a tiempo, Shadik Kokadali no tiene margen para reaccionar y se eleva precipitadamente alejándose del suelo. A pesar de que un objeto golpeó la cámara y el vídeo se cortó en ese momento, el comerciante explicó lo que ocurrió segundos después. Cuando me di cuenta que el paraguas no iba a dejar de subir, salte, dijo Shadik Kokadali tras el incidente. A cuatro metros de altura, el vendedor decidió lanzarse para salvar su vida. Aunque la caída podría haber sido bastante grave, solo se lesionó el tobillo. Cuando vio que se alejaba del suelo, el comerciante saltó de la sombrilla y la caída provocó que se lastimara el tobillo. Otro hombre tuvo que ser internado en un hospital con varias costillas rotas, foto, Isméticos, Rutgers, la verdad es que estoy bien. Pienso que alcancé los tres o cuatro metros, señaló el comerciante después del accidente. Aunque Shadik Kokadali no tuvo que lamentar graves lesiones, por el golpe, otro hombre fue trasladado de emergencia al hospital. Cuando el viento se detuvo, la sombrilla que habían intentado sostener los comerciantes cayó con brusquedad sobre Mehmet Alibikachi, fracturándole un pie y varias costillas. El video, que compartió en redes sociales el usuario Ismético, se volvió viral en las últimas horas. El video, que compartió en las últimas horas.